Hoy visitamos PortAventura, el parque temático de la Costa Dorada está de aniversario. Es por eso que ha decorado cada rincón del parque con motivos festivos. Tres de sus atracciones han sido renovadas y ha vestido sus espectáculos de gala. Me dispongo a pasar un día lo grande. Bienvenidos a PortAventura. Buenos días, ya estamos aquí. PortAventura fue el primer parque temático de España. Abrió sus puertas en mayo de 1995 y este año precisamente cumple 20 añazos. Hemos venido hasta aquí para ver qué novedades ha preparado para esta temporada. Como se nota que el parque está de celebración. Nada más entrar está todo lleno de confeti, de serpentinas, de globos... Vamos, es una auténtica fiesta. Creo que voy a empezar dando una vuelta por aquí y vamos a ver qué nos espera. Y es que la decoración no acaba en Mediterránea. Me sorprendió Far West. Cada rincón estaba vestido con banderas y motivos festivos. Sésamo Aventura, sin embargo, presenta una decoración más cartoon. Este año hay una atracción que está completamente renovada. Muchos de vosotros seguro que os acordáis de Sea Odyssey, ¿verdad? Pues este año se ha congelado y recibe la visita de los amigos de Aids Edge. Jamás había visto a los niños animar con tanto esmero a sus padres para entrar. De hecho, la atracción simuladora en cuatro dimensiones es la misma. La diferencia es que todo está congelado e invadida por estos conocidos personajes. Los amantes de las montañas rusas estamos de enhorabuena, ya que parte del recorrido de estampida se ha renovado. Se han renovado las curvas principales del recorrido y renovado su estructura para hacer de estampida una carrera suave y divertida. Ahora ha quedado como nuevo. De hecho, estampida no ha sido la única. Su hermana pequeña, Tomahawk, cuenta con trenes nuevos, más espaciosos, suaves y cómodos. Aunque sin duda, los espectáculos son los que este año presentan más cambios y renovaciones. Se ha aumentado la animación de calle, con Woody, Winnie, Epi, Blas y los habitantes de las áreas temáticas. Portaventura, come to the stars, celebration, Portaventura. Vente paraísos, vente sonrisas, vente besos verdaderos, vente gotas de amor. Vente paraísos, vente sonrisas, vente primaveras juntos, vente órbitas al sol. Bueno, bueno, hay una cosa que me gusta mucho y es que durante todo el día, en todo momento, no paro de ver animaciones de calle. En escenarios, personajes haciendo fotos, con gente, espectáculos. La verdad es que el parque tiene mucha vida y mucho ritmo y esto me gusta. No hay nada como, después de soltar la adrenalina, acabar el día con los espectáculos. Portaventura en temporada baja realiza más de 40 representaciones diarias y en temporada alta, esta cantidad se duplica. Como en un solo día no pude ver todos, os dejo con un pequeño resumen. Pero si realmente quieres disfrutar del parque, te recomiendo visitarlo en dos días. ¡Feliz aniversario! Vente paraísos, vente sonrisas, vente besos verdaderos, vente gotas de amor. Vente paraísos, vente sonrisas, vente primaveras juntos, vente órbitas al sol. ¡Feliz aniversario! Vente paraísos, vente sonrisas, vente sonrisas.